El resultado de la votación es el siguiente, votos a favor 116, votos en contra 11, diputados ausentes 31, por lo tanto, habiendo mayoría, queda aprobado en redacción final con el fondo de revisión incluido. A este decreto le corresponde el número 25-2018. De esta forma quedó aprobado el presupuesto para el ejercicio fiscal 2019 por 87.715 millones de quetzales con los que contará el Ejecutivo. El vicepresidente del Congreso de la República, Felipe Alejos, comentó. ¿Qué quiero decir? Que se escucharon a todos los diferentes sectores de la población para poder hacer un presupuesto congruente. macroeconómicamente es un presupuesto que las agencias calificadoras, por los montos que se están manejando, no pudieran bajarnos una calificación de deuda. Al contrario, estamos abajo de ese 2.5% del déficit fiscal y esta es una gran herramienta que también nosotros como diputados vamos a fiscalizar cómo se utilizan estos recursos. Yo creo que se pudieron ayudar a muchísimas instituciones y nosotros esperamos que las instituciones puedan hacer su trabajo correspondiente. Dentro de la asignación presupuestaria fueron aprobadas 14 enmiendas. Una de ellas dirigida a la ampliación de 351 millones de quetzales al Ministerio de Salud para dar cumplimiento a la dignificación salarial. El pleno del Congreso, sus 100% de diputados presentes el día de hoy, 127 votos a favor de nuestra enmienda. Sabemos que el camino que se queda aún por recorrer es largo, hay varias mesas técnicas en las cuales tenemos que trabajar, pero lo más importante, logramos hacer conciencia en los diputados del Congreso para que pudiera pasar nuestra enmienda. Estamos ahorita a reunirnos en asamblea con los representantes de cada departamento, los profesionales que están fuera aquí en la novena venía esperándonos para ver el momento de abrir la consulta externa. Esto como una muestra de buena voluntad de los profesionales de la salud, ya que esta enmienda es una ley. El Ministerio Público recibió una ampliación presupuestaria de 150 millones de quetzales a raíz de una readecuación de varios ministerios. Esto para el fortalecimiento y modernización de 25 fiscalías más para el 2019. La Universidad de San Carlos de Guatemala recibió un aporte extraordinario de 217 millones de quetzales y otros aportes de hasta 92 millones adicionales como producto de las eficiencias del ejercicio fiscal.